Una agenda de obra muy importante en Morón, que lleva adelante Lucas, el Intendente, en cada barrio, llegando con pavimento, compuesta en valor de un centro comercial, en este caso con un centro para los derechos y para todo el trabajo en la agenda de género que viene haciendo Morón desde hace muchísimos años. La realidad es que la obra pública en el país y en Morón no es una excepción, viene siendo una palanca. Generar soluciones, dar respuestas, un Estado que llega para mejorar la infraestructura de la red vial, para llevar agua, cloacas, luces, cámaras, todo lo que tiene que ver con el despliegue en materia de seguridad, sabiendo, insisto, que es dar respuesta a lo que nuestra comunidad plantea.